Breves del espectáculo. Belinda vino a México a dejar a su perrito con Christian Nodal, así lo reveló la cantante. Hola, les comento que los rumores y críticas alrededor de Belinda y su decisión de irse a vivir a España no han parado, pues mientras algunos fans o internautas señalaron que la razón de su partida podría estar ligada a su más reciente ruptura amorosa con Christian Nodal, otros arremetieron contra ella después de que dijo sentirse orgullosa de ser española. Fue ante esto que la intérprete de éxitos como Muriendo Lento o Luz Sin Gravedad decidió romper el silencio de una vez por todas y en entrevista para Venga la Alegría mencionó cuáles fueron los verdaderos motivos por los que ahora está residiendo en Europa. Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también, a México yo lo amo, siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo, remarcó la actriz. La ex prometida de Nodal apuntó que se encuentra realizando varios proyectos en dicho país y que esa es la razón por la que se mudó durante un tiempo a España. Estoy entre dos amores, además es por temas laborales y qué padre que pueda trabajar en otros lados, creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron, así que estoy aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también y obviamente extraño México dijo. En cuanto a la duda de los fans con quien se quedó 4, el perrito que le regaló Cristian Nodal, la cantante dijo que lo dejó en México, aunque no mencionó si se quedó con Cristian Nodal, pero es obvio que la mascota se quedó con la familia de Belinda ya que fue un regalo que le hizo el sonorense, aunque Cristian también se encariñó con el perrito. Belinda dijo, Yo amo México y siempre voy a hablar maravillas de México porque para mí es el mejor país y lo extraño mis papás, extraño a mis hermanos que están allá, ellos sí, por nada del mundo se van, ellos aman a México de igual manera y ahí está mi casa con mis perritos y extraño la gente, los tacos, la comida y todo, comentó Belinda. Yo amo México y siempre voy a hablar maravillas de México porque para mí es el mejor país y lo extraño. Respecto a su situación amorosa, Belinda no quiso entrar mucho en detalles, pero mencionó que se encuentra en un buen momento de su vida y que se siente plena consigo misma. Y bien, ¿tú qué opinas de las aclaraciones de Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.